¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Valve lanza una aplicación Para comprobar si tu PC está preparado para la realidad virtual Se puede descargar en Steam gratuitamente Os lo voy a poner en la fuente en la descripción Valve ha lanzado en su tienda digital esta app gratuita Con el nombre SteamVR Performance Test Con la que podremos comprobar Si nuestro PC está preparado para jugar a la realidad virtual Se trata de una demostración de unos 2 minutos Inspirada en el juego portal Titulada RB Aperture Robot Repair Que comprueba si tu ordenador cumple con los requisitos Para hacer funcionar correctamente los juegos de realidad virtual A 90 FPS y con la fidelidad visual a nivel recomendado En dispositivos de realidad virtual como Curus Rift y HTC Vive Que se lanzarán durante los próximos meses Si tu PC no está preparado Esta aplicación te dice si es una limitación de la CPU De la tarjeta gráfica o de ambas Ya sabéis Lo tenéis en la fuente en la descripción Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao